Música Estamos trabajando ahorbamente porque bueno, hemos continuado trabajando en estas nuevas carreras que hemos lanzado en octubre del 2021 y bueno, como las hemos lanzado más tarde de lo normal con respecto a las otras ingenierías que teníamos estamos trabajando ahora inclusive en enero en la realización de estas nuevas carreras que hemos implementado en la UTN La demanda ha sido más de lo esperado, sabíamos que había demanda en cuanto a carreras en el área de informática pero nunca creíamos que era tanta la cantidad de gente que estaba interesada en estas carreras las dos carreras que hemos lanzado son Ingeniería en Sistema de Información y Tecnicatura Universitaria en Programación La Ingeniería tiene una duración como todas las ingenierías que nosotros dictamos de 5 años y la Tecnicatura de 2 años más la tesis Bueno, era un proyecto que lo veníamos trabajando hace 2 años las carreras las tenemos aprobadas por Coneado, Ministerio, por la Secretaría de Política Universitaria y por Rectorado pero bueno, faltaba el financiamiento y nosotros bueno, sin el financiamiento no las podíamos lanzar y bueno, gracias al trabajo en conjunto que hicimos con el municipio, con el Intendente de San Rafael, Emil Félix pudimos, tenemos el compromiso del Ministerio de Educación del financiamiento para estas dos carreras volvimos a habilitar la inscripción en una segunda tanda, que todavía está abierta la inscripción porque va a arrancar la Ingeniería a mediados de enero, arranca el PRE de la Ingeniería en Sistema de Información y a mediados de febrero va a arrancar la otra tanda, el PRE universitario de la Tecnicatura se pueden anotar por la página de la facultad, se pueden arrimar también a la institución pero bueno, en la página de la UT en San Rafael está el link de inscripción llevamos 850 inscriptos aproximadamente, 250 de Ingeniería en Sistema y unos 600 en Tecnicatura en Programación